¡Hola, cantarines! Hoy estamos de celebración por todo lo alto. Hace justo 30 años, el 23 de agosto de 1991, nació la primera World Wide Web. Por eso, desde entonces, el 23 de agosto se considera el Día del Internauta. Pero es que además, otro 23 de agosto, eso sí, hace menos tiempo, hace 14 años, en 2007, nació en Twitter el hashtag, la etiqueta, por lo cual es también el Día del Hashtag. Y no os lo vais a creer, pero también hay canciones que hablan de Internet, del ciberespacio, y con ellas vamos a repasar todo el vocabulario de las nuevas tecnologías y de la digitalización. ¡Pobres de vosotros! Como al finalizar la lección, no nos estéis siguiendo en el canal Encantamos Español, no nos deis un me gusta o no nos sigáis en nuestras redes sociales. Aunque algunas de las expresiones y palabras que utilizaron Tum Tum Go y Juan Luis Guerra para sus canciones sobre Internet, pues nos parezcan un poco pasadas de moda, un poco anticuadas, lo cierto es que a finales de los 90 fueron unos auténticos pioneros en eso de cantarle a Internet. Atrapados en la red es el título de la canción de Tum Tum Go, que se bailó muchísimo en España y que también dio el salto a América. Por esa época no era muy común eso de navegar por la web, de navegar por Internet, navegar por la red, ni tampoco meterse en foros o meterse en chats. Tampoco era común leer la prensa en línea. Sin embargo, ya se habían dado algunas relaciones amorosas virtuales, relaciones amorosas cibernéticas en la red. Cuando estamos en alta mar y nos referimos a la red, obviamente estamos hablando de una red de pesca. Sin embargo, la red en términos tecnológicos y ahora mismo su uso más extendido es sinónimo de Internet. Cuando hablamos de buscar y nos referimos a Internet, estamos hablando de un buscador, de un motor de búsqueda. Por esa época, a finales de los 90, probablemente se referían a Yahoo, a Espavista, a uno de los múltiples buscadores que por entonces estaban de moda. Ahora, en el mundo occidental, manda Google. De tanto buscar a Y en una dirección de Internet. Hallar es sinónimo de encontrar, se considera un verbo más formal, más culto y fue protagonista de nuestra lección sobre los verbos con H. Una dirección de Internet, una web. Foro, donde aún hoy se debate en Internet, no solo debatimos en redes sociales. Los foros temáticos, como en este caso de cine, según la canción, siguen estando muy presentes en nuestra navegación por Internet. Habla de peli de terror. Una peli es el apócope coloquial de película y normalmente en la lengua hablada siempre utilizaremos peli en lugar de película. ¿Quieres ver una peli? Vamos a ver una peli. Puede ser de terror, puede ser de ciencia ficción o de serie B, como en este caso. ¿Qué es una película de serie B? Una película de bajo presupuesto, muy poco comercial, pero que triunfa en un grupo muy concreto de gente que la considera de culto. Algo que es de culto es que tiene mucho, mucho, mucho éxito, pero en poca, poca, poca gente. Ese pequeño espectro de la población considera una obra de culto. Te dicto mi amor a robaldo.com Tú me has robado la razón Mándame un email que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón La arroba es el símbolo por excelencia de Internet. Separa la dirección de correo electrónico de la extensión, por ejemplo, pero desde la aparición de las redes sociales también es el signo para mencionar, para hacer una mención. Punto.com es la manera en la que nos referimos al dominio. Antes, punto.com, dominio único, ahora hay dominios geográficos, como por ejemplo en España el punto es. Hay dominios temáticos, punto info, también dominios sociales como punto org. Mándame un email, en español un correo electrónico. Podemos decir simplemente correo porque ahora predomina el correo electrónico sobre el correo postal y siempre se sobreentenderá que nos referimos a un correo electrónico. En España se utilizan también las voces inglesas, tanto mail como email, pero la palabra correcta en español es correo electrónico. Recordad que en la lengua escrita, si ponéis mail o email, tenéis que ponerlo en cursiva o entre comillas, si es manuscrito porque estamos hablando de un extranjerismo. Los correos electrónicos llegan a las bandejas. El correo lo tenemos separado en bandejas. La principal, la bandeja de entrada. Ahí tenemos todo el correo sin leer o el correo sin abrir, correo no abierto. Otra bandeja importante es la del correo no deseado. Al igual que ocurre con mail e email, también se conoce por la voz inglesa, por spam que tendrá que escribirse de la misma manera que los extranjerismos que hemos mencionado. Un archivo es una foto, un documento, cualquier tipo de extensión, un PDF que tenemos guardado en nuestro ordenador y que clasificamos en carpetas. Con esta canción nacía el amor virtual, el no físico, el no real, un amor más platónico. Salimos solo una vez, a navegar juntos por la red. El dominicano Juan Luis Guerra le cantó al ordenador, al PC, al personal computer. Ordenador es como lo llamamos en España, el computador o la computadora en Hispanoamérica. Ordenador personal es como se llamó a los primeros ordenadores que podían estar en un espacio relativamente pequeño, que era un ordenador manejable, porque los primeros ordenadores casi no cabían en una habitación. Después llegaron los ordenadores portátiles, se conocen simplemente como un portátil. También en Hispanoamérica se utiliza la voz inglesa laptop. El ordenador de Juan Luis Guerra hoy nos parece prehistórico. Niña, te quiero decir que guardo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Un bit es la unidad mínima de información para la informática por el sistema binario. Por ejemplo, 8 bits forman un byte y a partir de ahí un megabyte o un mega, un gigabyte o un giga, un terabyte o un tera. Todo ello son palabras internacionales, aunque difiera la pronunciación. Lo que es mucho más simpático es volver a escuchar hablar de un floppy, de un disquete. Esos discos flexibles con carcasa negra en un principio, después de múltiples colores, que se deterioraban muy fácilmente y podíamos perder toda la información almacenada en ellos si no habíamos hecho previamente una copia de seguridad. Y el mouse que mueve tu boca, me formatea la cabeza. El mouse, palabra inglesa que se utiliza también en el español americano. En España decimos el ratón. Formatear, borrar toda la información de un disco o de un disco duro e incluso limpiar la información de sistema, dejarlo en modo fábrica. Antes los virus informáticos, ahora ya no son tan comunes, podían borrarnos toda la información, podían formatearnos el sistema si nos infectaban el disco duro o si nos infectaban el sistema. Ahora nosotros mismos decidimos muchas veces formatear los sistemas de almacenamiento para liberar espacio en disco. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM con tu cuerpo. Monitor, antes era más habitual utilizar esta palabra porque hablamos de pantallas mastodónticas con mucha profundidad. Hoy se asemeja más a una televisión de pantalla plana y por eso es más común decir la pantalla del ordenador que hablar de un monitor. El CD-ROM fue toda una revolución. Era un compact disc que además permitía grabar datos, grabar archivos. Una revolución que quedó obsoleta apenas unos años después y que había llegado tras el disquete. Como veis, la evolución de la tecnología es vertiginosa. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecte a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Hablábamos de que el CD-ROM había quedado obsoleto, pero anda que el modem. El modem era el aparato que antes se conectaba a la línea telefónica para recibir la conexión de internet. Hoy principalmente nos conectamos por fibra óptica a través de un router que distribuye la señal, sobre todo por Wi-Fi. En España decimos Wi-Fi y además es la Wi-Fi en femenino. En Latinoamérica respetan la pronunciación inglesa y además lo consideran masculino, el Wi-Fi. ¿Internet o el internet? En España se utiliza sin artículo. ¿Tienes internet en casa? ¿Te va bien internet? No, se me ha caído la conexión a internet. Internet ha sido la gran revolución de las comunicaciones. Sin embargo, en Latinoamérica se utiliza mayoritariamente con artículo. ¿Me das la clave del internet? ¿Te has conectado ya al internet? Estas dos canciones fueron un verdadero hito en eso de cantarle a internet. Después internet se ha vuelto cotidiano y han nacido muchas otras canciones que se dedican a internet o a las relaciones a través de internet. Al uso o normalmente al mal uso que hacemos de ellas. La mayoría son temas jocosos, de burla, temas ligeros que no van a pasar a la historia de la música pero que nos permiten repasar de una manera muy simpática, muy alegre, el vocabulario tecnológico. La llegada de Facebook revolucionó el uso que hacemos de internet. Aparecieron las redes sociales. Y al uso que hacemos de él, a la manera de poder cotiguear, de meternos en la vida de los demás, le dedicó el colombiano Esteban la canción, que fue todo un éxito bailable, No te metas a mi Facebook. En España utilizamos la preposición en No te metas en mi Facebook. Una canción muy sarcástica que comienza con un repaso a múltiples vidas ajenas que conoce gracias a que publican su minuto a minuto en la red social. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar, Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. En las redes sociales publicamos, hacemos publicaciones y posteriormente esas publicaciones podemos borrarlas o podemos editarlas, es decir, podemos corregirlas. Cuando escribas me lo trae más, no me lo hagas en el bol, bol. El bol, el muro, el famoso muro de Facebook. En Latinoamérica se usan más anglicismos que en España, sobre todo por influencia estadounidense. También aquí en España se respetan muchos de esos términos, sobre todo porque se van creando con mucha rapidez en el terreno informático. Pero es cierto que se castellanizan muchas más palabras que en Latinoamérica. Así que aquí decimos el muro de Facebook. De 620 amigos, te relacionas con 10, 90 desconocidos y 60 phone requests. Hablábamos de los anglicismos. En España se habla de una solicitud de amistad. En la canción respetan el término en inglés. Mi tía me ha enviado una solicitud de amistad en Facebook. Seguro que quiere cotillear mis publicaciones y las fotos que subo. Nada que ver esta amistad tan fría que retrata Esteban a través de las redes sociales con la cálida amistad que vimos en las canciones sobre el día de la amistad. Como decimos, la mayoría de las canciones que se dedican actualmente a internet están escritas en clave de humor y se ríen del mal uso que se hace de la red. Además, la mayoría son de grupos poco conocidos, pero las hay, ¿eh? Las hay y aquí lo estamos demostrando. La de Instagram, del grupo alternativo barcelonés Alavedra. Un meme es una publicación satírica, humorística y además muy creativa, muy imaginativa. Es un post. Se utiliza también en España la palabra inglesa, al igual que el verbo postear como sinónimo de subir a internet, subir a la red, publicar. Un like se utiliza incluso más que un me gusta, aunque en español haya que decir un me gusta. En la lengua escrita, no obstante, donde sí que estaría peor visto escribir un like, recordad que como los extranjerismos tenéis que escribirlo con comillas en manuscrito o en cursiva si es letra impresa. Tweet y tuitear con estas grafías castellanizadas ya están recogidas en el diccionario de la RAE, al igual que podemos utilizar con esta grafía, retweet, hacer retweet o retuitear. El WhatsApp, toda una revolución en la comunicación interpersonal. La aplicación, la app de mensajería instantánea nos trajo muchísimos beneficios, pero también una peligrosa fiebre controladora de otras personas. Lo revive otro grupo alternativo español, Monterrosa, en su canción Última Conexión. ¿Os acordáis de cuando lo habitual era poder ver a qué horas había conectado por última vez una persona? O cuando llegó el doble check y el doble check azul, mensaje recibido y leído. El drama del mensaje no contestado después de tener ese doble check azul. O el saber que está en línea y que no nos escribe. Cuidado, porque querer controlar lo que una persona hace o deja de hacer en línea es también una forma de ciberacoso. Si queréis proteger vuestra información personal, podéis configurar la privacidad de vuestras redes sociales, de vuestras aplicaciones de mensajería y así decidir qué contactos pueden tener acceso a vuestros datos personales, qué contactos pueden ver vuestros estados. O directamente podéis decidir desconectar el móvil. Como no sé si vas a contestar, pongo el modo avión y salgo a respirar. Poner el modo avión, quitar los datos, no permitir que entre la señal telefónica. Con la llegada de los teléfonos inteligentes de los smartphones, muchas veces los utilizamos para todo menos como teléfono. Y tanto para hacer fotografías como para estar jugando a un juego que tengamos almacenado en el propio teléfono, no necesitamos los datos y podemos ahorrar batería. Porque claro, depende de dónde estemos, puede ser que no haya un enchufe. O quizás se nos olvidó el cargador en casa. A lo mejor llevamos en la mochila una batería externa, pero si ya la hemos utilizado, quizá también esté descargada. Cuando utilicéis el móvil para hacer fotos, prestad atención y ajustad la resolución. Muy alta para fotos importantes, para esas que quedan, para el recuerdo, para las que vimos el día de la fotografía, o una resolución más baja, si lo que queremos es ahorrar espacio en disco, subirla a las redes o enviarla por correo electrónico. Y no queremos que pese mucho. Cuando tenemos muchas fotos, ¿cómo las pasamos a nuestro ordenador? Podemos pasarlas por cable, por Bluetooth o también por algunas aplicaciones como Dropbox o WeTransfer para aquellos archivos que pesan mucho. Esta foto pesa muchísimo, te la paso por un WeTransfer. Si lo único que os molestaba del móvil era el sonido, era el tono de llamada, no hace falta que lo pongáis en modo avión. Basta con que lo silenciéis, con que lo pongáis en silencio. Terminamos con otra canción en el mismo tono festivo que muchas de las canciones dedicadas a internet. Esta muy graciosa triunfó en España, es una mujer a la que su marido ya no le hace caso desde que dieron de alta la conexión a internet. Ahora prefiere ver fotos, ver vídeos en línea, chatear en la red. Las supremas de Móstoles con Eres un enfermo. Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo del cibersexo. Me pones los cuernos, me pones los cuernos, www.tiajuanas.com Cualquier palabra, casi cualquier palabra, es susceptible de convertirse en ciber y lo que sea. Es decir, prefijo ciber para cosas referidas a informática o a la red. Cibersexo, el sexo que se practica a través de la red. Un ciberataque, un ataque informático. Un ciberencuentro, un encuentro en la red. El ciberespacio, la red en general, navegar por el ciberespacio. Ciberacoso, el acoso que se realiza a través de las redes sociales, a través de internet. Wv es la forma en la que lo dicen para que rime en la canción, pero cuando era obligatorio para acceder a una web, poner delante las siglas de World Wide Web, en España decíamos W, 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 punto y la dirección, o tres W, W, punto y la dirección. Me pones los cuernos, me pones los cuernos, poner los cuernos, me eres infiel, me engañas. Hay muchas teorías sobre el origen de esta expresión de poner los cuernos, pero hay dos que coinciden, aunque con protagonistas diferentes. Por un lado se habla de los vikingos, por otro, de los señores feudales de la Edad Media. En todo caso, que ejercían su derecho de pernada, que era el derecho a tener relaciones sexuales con cualquier mujer que viviera en sus dominios. Mientras estaban en plena faena y no querían ser molestados, colgaban, según la primera teoría, la de los vikingos, el casco con los cuernos a la puerta o, según la segunda teoría, una cornamenta de ciervo. Aunque se trataba claramente de una violación, se consideraba una infidelidad para el marido de la mujer que estaba siendo violada. Por eso se habla de el cornudo, la persona a la que se le ponen los cuernos, la persona engañada, es un cornudo, es una cornuda. No lo escribáis en una redacción seria, pero todavía hoy es la manera más habitual del lenguaje hablado de referirse a una persona a la que su pareja le pone los cuernos. No se suele decirle es infiel, le ha sido infiel, sino le ha puesto los cuernos o es un cornudo, es una cornuda. Le puso los cuernos a su novio nada menos que con su hermano mayor. Que el amor internauta es un veneno sin igual. El internauta, el usuario de internet, quien navega por la red, quien navega por internet. Me dices a la cara que la tarifa plana te compensa mucho más. La tarifa plana, tanto para internet como para el teléfono, permite pagar una cuota fija al mes y tener todo el internet disponible, todas las llamadas disponibles. Pagamos siempre lo mismo, consumamos lo que consumamos, la tarifa plana. Aunque parezca magia, es la tecnología la que nos permite estar hoy aquí. Simplemente grabando, montando un vídeo y subiéndolo a una plataforma. Para que vosotros desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, podáis verme. Así que no me bloqueéis. Las redes sociales e internet permiten no solo leer información, sino también interactuar. Así que por favor dadme un like, dadme un me gusta o pongo cara de emoticono, de emoji triste. También podéis dejarnos comentarios sobre qué os ha parecido este vídeo o con sugerencias sobre temas que os gustaría que formaran parte de una nueva videolección. Podéis encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí solo tenéis que seguirnos, que darnos un follow y también podéis suscribiros al canal. La próxima semana colgaremos, subiremos un nuevo vídeo y todo, todo gracias a internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!